Vale, Estética Superior, este grupo. Tercer año. ¿Qué destacamos de estas señoritas? ¿Positivo? Bueno, han crecido. Algunas las tenemos todavía estancadas en Peter Pan, pero bueno, en general es un grupo que ha destacado. A nivel técnico, yo tengo que decir que es de los mejores años y se lo he dicho a ellas que están saliendo. O sea, a nivel técnico tenemos un boom de niñas. O sea, que... Sí, a nivel técnico son muy buenas todas. Sí. Todas. O sea, podemos destacar como nivel técnico. Tenemos a Diana, Judith Ponce, que son nuevas en la escuela, que no las tenemos como trayectoria, que no las conocíamos. Y han llegado al nivel. Y bueno, pues yo las mando donde sea. O sea, a Judith Ponce te he hecho... Yo también enseña a Mene cuando vinieron. Y se adaptaron muy bien a la escuela, al grupo. O sea, están totalmente integradas. Y gairebé totes lo trabajan o lo hacen prácticas. Creo que no hay a ningú que no faci res. Yo soy un grupo que cuando entraron aquí fui su tutora de primero. Y yo ahora cuando entro en clase y las veo ya después de tres años. Para mí es de... Entró la niña y ahora mismo ya es una profesional y las veo trabajando. Que bueno, a mí me emociona, ¿no? Ver este punto de volumen y seguridad. Y tener mucha seguridad. Las alumnas de segundo, cuando las ven trabajando, sobre todo en clientas, me dicen, yo quiero el año que viene así. Es que el año que viene más estar así. Claro, es que cambia totalmente. Radicalmente. Hay como un salto del tiempo que acaban el grado medio y hacen el superior. A ver, pero bueno, no les vamos a dar tantas flores porque realmente alguna hay que darle un toquecito. Por ejemplo, mi señorita Nadia. ¿Qué me ocurre a mi señorita Nadia? Que esta es como un perro. Le pierde de la boca. Le pierde totalmente. Bueno, me imagino que poco a poco lo irá cambiando. Ella lo sabe, dice que lo hace aquí en la escuela. Claro, nos tiene como a sus mamás. Entonces, ¿qué pasa con las mamás? Hay un poco de confianza con nosotras que creo que la hace ser natural como la vida misma porque es lo más natural, yo creo. Yo me he reído muchísimo con Nadia. Es un año. A ver, la realidad. Yo no, yo no he reído, ¿eh? No, yo no. Ay, yo sí. Este año no me he reído yo con ella. Ya verás que cuando acabes te reirás con ella. O con Mary, que son como ping-pong las dos ahí. Muy parecidas. Mary con su pueblo son, ¿para cuál? Estas dos. Luego tenemos una Nayara, ¿no? Que han sido tres años, pues ella a la distancia, a su casa, que lo ha sabido llevar muy bien, que es una tía trabajadora. De hecho, se queda en Barcelona. Se va para el verano a su casa a trabajar y vuelve. Ya me ha dicho en septiembre que volverá para ver qué lo encontramos. O sea, que sí, sí. Esta está ya en Barcelona, 100%. Sí, sí, sí. Pero, sornear, un poco de acabar el curso de la Sani. Muy bien, muy bien, mucho esfuerzo, ¿eh? Por su parte, muchísimo esfuerzo. Penseu que jo a aquesta parlació li he fet exàmens de recuperació. Allò, va, no va poder venir, me'ls ha aprovat i em nota. I a més a més, algun dia em deien, no em puc dormir, no sé quina nota trauré. I molt bé, eh? Bueno, para lo poco que ha venido aquí. Tiene una carga importante. Sí, sí. Sí, sí. Es que es muy treballadora, se esforza, muy bien. Bueno, sabe lo que quiere. De hecho, ella misma se va, bueno, aún me decía el otro día que había ido a no sé qué centro y ya se había ofrecido para trabajar o se está deseando encontrar algo. Está deseando. Exactamente, es una parte de... Y ella crea ya una familia, ¿no? Pues es la estabilidad que acaba de cerrar el círculo, ¿no? Y cierro mi etapa para estudiar. Bueno, ¿y nuestra veíta Mandejar? Hombre, segundo puesto, Catskills. Nuestra veíta... Vamos a ver, que la tenemos trabajando desde el año pasado que acabó las prácticas. Está haciendo estética superior, está haciendo Kido, hace en casa. Bueno, es una adulta en cuerpo de niña. Sí. Yo a mí igual. Sí, porque cuando río, yo creo que se entera toda la clase, ¿eh? Mira, eso es lo que le decimos. Es una happy, happy. No, la voy a olvidar, es como la brujita. Ya me das tú. Yo a mí tenemos, que también es... Bueno, esta es uñera 100%. Uñera 100%, yo creo que debería de seguir... Pues nos tira a nosotras, ¿eh? Exacto, yo creo que debería seguir por ese lado. Pues está trabajando, ¿eh? Muy bien, además. Porque yo creo que podría tener mucho futuro en el mundo de las uñas. Porque es una... Se vio el año pasado un crédito de síntesis. El saber estar, el saber vender, el tema de las uñas, como lo dominaba, como... Yo la veo con una proyección en el mundo de las uñas importantes, si se lo sabe currar. No, a més a més, crec que treballa en una perruquería y ella porta l'estética. Vull dir, que aquí també va tirar mon dungles. Bueno, pero es que yo a mí ya es el perfil. Ya es... No es una niña, ella es más adulta, es lo que decimos. Tenemos un tinto de niñas que están... Saliendo de la flor, haciéndose flores y las que ya tenemos flores. Ya han florecido. ¿Tení mal a Itzhibe? Bueno, un diamante en bruto. Para mí a Itzhibe ha sido la... Un corazón así de grande. Bueno, no sé, he encontrado en esta niña, me he sorprendido, me he sorprendido. Gracias que también me he reído mucho con Itzhibe. Ya, pero es que del año pasado a este está loca cambiado, ¿eh? Yo se lo decía a Gloria y se lo digo siempre, para mí es un diamante en bruto. Tiene unas manos... Frase de Itzhibe. Ay, ama. Ay, ama. ¿Sabes qué le dices? Ay, ama. Porque es como, ay, madre, ay, madre, que esto no me va a salir. Ay, ama. Sí, es la frase de Lilia. Es la onda. Con la onda. Es su frase. Sí, sí, sí. Es la onda de ronda. Sí. Y... ¿Tení mal a Diana? Bueno, Diana, profesional. Hombre. Un 10B. Profesional 100%. Súper. 100%. Súper. Bueno, pues lo mismo que estamos hablando. Bueno, en general es la tónica, ¿no? De todo el grupo. No, 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 no puede, no hay ninguna nota discordante muy... No. Todo el grupo. No, porque a mí se me está todo el grupo que me ha fet. Las totes, la nés y la alguna y las... Claro, es que las que pasan ya a un superior supongo que ya debe ser alguien que ya tiene claro lo que quiere, tiene... La gente que no ve claro su camino de estética ya se ha quedado en ese grado medio y la gente que accede ya a un tercer año ya es que quiere, va a estar su vida y es lo que dice. Bueno, es un grupo que se ha coheccionado muy bien, que ha habido los pequeños piques que puede haber en un curso después de tantas horas, tantas mujeres juntas, pero es un grupito que, bueno, hemos hecho cena, hicimos la fiesta para María, vinieron prácticamente todas. Ahora está acabando el curso, tienen un bote de dinero con mucho dinero que han sacado de sus clientas y también quieren montar algo todas juntas, o sea, realmente es un grupito que, bueno, yo creo que pueden continuar esa parte de amistad que han hecho en la clase. Las papillas, ¿no?, la brapozo, Feria, Leanda Piñón, sabes, que son las... El té, son las prudis, pero ya saldrán, ya saldrán. Pero ya saldrán. Sí, que seguro que es un poco como Nadia, como somos las mamás, es como que me voy a mantener, que mamá me puede decir, pero en el momento que salgan ya las tiene. Hay que verlas fuera. Ahora tú, eso es de las del Facebook del salteo, seguro. Ya te lo digo yo. Igualamente la Gemma, que también ellas la mantenían allí. Bueno, Gemma, educada, actitud, lo tiene, o sea, de hecho termina y en sección no empieza a trabajar. Sí, y le han adjunt las prácticas porque lo que le va a pasar al spa, sí, 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 sí. Mira que cinco minutos antes les digo, señoritas, ni descalzas, no corráis, no armáis jaleo, pues ya está, la primera la gente, ¡ay, qué señor, me has caído! Y venían riéndose, digo, bueno, estas están de cachorero, es un susto, ¿eh? Sí, tenían blau a la puxa. Menos mal que fue eso. Pero bueno, bueno. Y yo creo que con este último cacho... Tenim la Iber, que ella también ha faltat bastant, pero em va a dir que la tercera em miraría de venir i ha vingut. Bueno. Podría fer molt més, podria fer molt més. Podría haber hecho mucho más de lo que ha hecho, pero bueno. Y ya está. Ya está. Como resumen, creo que lo tenemos todo, ¿no? Bueno, nos falta la Paula. Bueno, la Moni, la monísima, de la muerte. Sí, pero ahora ya está, que ya no pot més. El melenón. Estamos ya con eso. El melenón, quizás no es uniera, ¿eh? Bueno, es que cada día té las tardes a tope, acaba tard, més de quatre setmanes se'n va a treballar. Está enfadada conmigo, porque le he puesto un examen el día que había pedido para ponerse las uñas. Hombre, esto es religio, pero bueno, mira, es una niña que entró, que yo cuando la vi, con las uñas le dije en mi clase y ni un solo día del año ha venido con las uñas largas. Ya. O sea, es... Pues yo creo que tendrías que poner buena nota ya por el sacrificio que ha hecho. Bueno, ese punto extra lo tienen, yo creo que... Claro, para defender las uñas, ¿eh? Hombre, hombre. Mientras ahí... Hablamos más nuestro... Chicas. Mmm... Terminamos.